Oye, señorita, a partir su limón. 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 Oye, señorita, a partir su limón. Oye, señorita, a partir su limón. A partir su limón. Oye, señorita, 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 a partir su limón. Tengo una gallina flaca, que compren ya en Guayalilla, se encaraba en la sablilla, con el huevo de guinea, y venda pa' que la vea escribiendo en maquinilla, y venda pa' que la vea escribiendo en maquinilla. Oye, me también no sea mentiroso, hua hua, eso que tú dices también es duro, son. Oye, me también no sea mentiroso, hua hua, eso que tú dices también es duro, son. Señoras, tengo una buena, que traje de corazón, y me bajé soberano cinco días a la semana. Tengo una perra alemana, que sabe tocar trompetas. Yo tengo una gallineta, de antes que sabrán, y de cada cosillar yo le saco una chuleta, y de cada cosillar yo le saco una chuleta. Oye, me también no sea mentiroso, hua hua, eso que tú dices también es duro, son. Oye, me también no sea mentiroso, hua hua, eso que tú dices también es duro, son. Compré en Isabel a un gallo, orgullo del gallinero, porque canta un bolero sin música y sin callos. También yo tengo un caballo, que compré en Santa Isabel, eso ha sido que un clavel, desde el rabo hasta el hocico, y no llego a Puerto Rico que no tengo un hijo de él, y no llego a Puerto Rico que no tengo un hijo de él. Oye, me también no sea mentiroso, hua hua, eso que tú dices también es duro, son. Oye, me también no sea mentiroso, hua hua, eso que tú dices también es duro, son. Eso. 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 Oye, me también no sea mentiroso, hua hua, eso que tú dices también es duro, son. Oye, me también no sea mentiroso, hua hua hua, eso que tú dices también es duro, hua hua hua. Gracias.